Hola amigos de La Quelarre, bienvenidos a La Quelarre Studios, el día de hoy tenemos un aviso bastante importante para toda nuestra comunidad, mi nombre es Ricardo Padilla y yo soy Juan Rodríguez y pues sí, todos conocemos la lamentable situación en la que estamos viviendo actualmente y con esto queremos invitarlos a realizar cines desde tu casa. La temática principal es la pandemia, la situación en cuarentena en la que estamos viviendo puede ser enfocado desde un punto post apocalíptico de terror, de horror, zombies, incluso elementos fantásticos que no provengan de este mundo, puede ser ciencia ficción, elementos experimentales, tú eres el que tienes la última palabra de tu cortometraje, por lo tanto la imaginación es lo que evaluaremos. Y tu cortometraje puede ser filmado por cualquier medio videográfico, ya sea de un celular o una tablet o si cuentas con una cámara profesional estaría estupendo. Las reglas para entrar a este pequeño concurso de cortometrajes es de que solamente puede ser realizado dentro de tu casa o puede ser realizado en lugares externos o en lugares públicos. Los actores solamente pueden ser miembros de tu familia, no se permitirán realizaciones colectivas con amigos que provengan del exterior, por lo tanto tus familiares son tus actores. O dado el caso que te encuentres tú solo, pues ingéniatelas para que tú seas tu propio director, escritor y actor, claro. La duración máxima de estos cortometrajes será de 10 minutos, por lo tanto tienes 10 minutos para ponerte increíblemente creativo. Ya que tengas listo tu cortometraje no lo puedes enviar a enacelarstudios.com, ya sea por medio de correo o por google drive, incluso weight transfer. Y claro, evaluaremos la creatividad, la calidad puede ser Full HD, no importa. El medio de edición o montaje puede ser en cualquier medio, hasta Full Maker. No hay límites para la creación de estos cortometrajes, puede ser cualquier medio. Y pues claro, los mejores van a ser proyectados en días distintos dentro del canal, dándole su difusión y el cual conformarán una antología de cortometrajes creados dentro de esta cuarentena. Y pues esperamos sus cortometrajes, recuerden no salgan de casa, convive con tu familia y diviértete en familia y lleva esta magia del cine hasta tu hogar. Mi nombre es Ricardo Padilla y yo soy Joel Rodríguez, también recuerden que nosotros estaremos subiendo nuestros cortometrajes desde casa al canal de YouTube, donde también estarán siendo exhibidos los de ustedes. Así que pues esperamos que sus cortometrajes sean creativos y nos vemos, espero que sobrevivamos a esta inminente crisis y catástrofe que se viene aquí en la página. Esperamos sus cortometrajes y pues los vamos a recibir aquí con gusto desde nuestro búnker. Y también seguimos con más recomendaciones y nos vemos en el próximo Aquelarre Review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!